Me comprometí como gobernador a estar muy cerca de esta región y así lo he venido haciendo. Hoy con hechos estamos mejor. Les agradezco la confianza para que juntos podamos lograr las metas que nos hemos trazado. Hoy tenemos una laguna más segura, con más empleo, con mayor conectividad y sobre todo una laguna libre de arsénico. Al rendir cuentas ante los laguneros, el gobernador del estado de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, reafirmó su vocación municipalista. Además, dijo que como nunca antes se ha fortalecido a la laguna, al ejercer el 40% del presupuesto destinado para obra pública en esta importante región, destacando los logros de avances en obras realizadas tanto en el rubro de seguridad, empleo, salud, educación, como en infraestructura y conectividad. La inversión de obra pública en estos dos años asciende a 5.260 millones de pesos invertidos en 1.800 obras en todo el estado, de los cuales 2.625 millones han sido ejercidos en este último año y de estos, 1.121 millones corresponden a la comarca lagunera. Podamos hacer de esta región el verdadero polo de desarrollo industrial del norte de México. Además, reiteró que se sigue trabajando de la mano con el gobierno federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, y se tiene la confianza en el nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno que habrá de iniciar el licenciado Andrés Manuel López Obrador a partir del día primero de diciembre, a Durango le esperan mejores tiempos.